Agentes de investigación de la Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México de esta Fiscalía General de Justicia Estatal, FDGEM, detuvieron a dos personas identificadas como Norma Isuela, N., de 37 años y Luis, N., de 40 años, quienes habrían asesinado a su sobrino de un año y siete meses de edad, en este municipio. Ambas personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de homicidio calificado y será un juez quien determine su situación legal. Luis, N., y Norma Isuela, N., son investigados por la muerte del pequeño, quien era hijo de una hermana de ésta. Cabe mencionar que ambos tenían la custodia del menor a través de un acuerdo llevado a cabo entre la madre del niño ante autoridades del DIF municipal y esta institución. El asesinato se registró el pasado 27 de mayo en un inmueble de la localidad Santiago Zacualuca, en el mencionado municipio, donde se encontraba la víctima al cuidado de los detenidos. Al parecer el pequeño no paraba de llorar por lo que Luis, N., lo habría golpeado en diversas partes del cuerpo hasta dejarlo inconsciente, luego la mujer le colocó un pedazo de papel higiénico en la boca y lo trasladó a un hospital de la zona, a donde ingresó sin signos vitales. Derivado de estos hechos el Ministerio Público inició la carpeta de investigación respectiva y solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra de estas personas, la cual fue otorgada y cumplimentada. A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía General de Justicia Estatal hace un llamado a la población para que en caso de que reconozca a estas personas como probables partícipes de algún otro delito, sean denunciadas a través del correo electrónico.